Daniela, Luisa, muy buenos días. Queridas, muy buenos días. Dani, Luisa, ¿cómo están? Tu audio, Luisa. Mientras estaba el corriendo el video, estaba viendo a Luisa, estaba muy seria, muy muy seria, no sé si era por lo que estaba diciendo, pero la veía así con una seriedad. Entonces, ya nos dirá. Ay, qué bonito el color de capello, mira ahora de Daniela, está padrísimo ese. Ay, sí, me salí ahora de, es que sigue la conferencia, y esta semana me ha estado tocando venir, todavía no acaba. Todavía está, todavía está, iba a decir, el peje, el acostumbre, perdón, todavía está López Obrador, qué barbaridad. Este, pues, Luisa, Daniela, ¿qué decir? No sé si, Daniela, alcanzaste a escuchar este, este videíto que pasamos, pero Luisa Cantú, ¿qué decir al respecto con lo que está sucediendo en Perú? Y el enorme racismo que se deja ver también acá en México, que se hizo, pues, tendencia, el sigues tú, sigues tú López Obrador, sigues tú AMLO, con un montón de imágenes al respecto. ¿Qué decir, Luisa? Se corta tu audio, se corta tu audio. Que mejor te quites los audífonos, me dicen. A ver. A ver. Ahí está. Creo que hasta que no cierre la cajita ya no se va a escuchar bien. ¿Ahí estoy? Ah, te escuchas perfecto. Muy bien. Disculpenme por la tardanza, sí, no sé por qué estaba fallando tanto ahorita. Híjole, pues, ¿por dónde empezar? Creo que analizar lo que pasó ayer con Pedro Castillo requiere voltear un poquito atrás en la historia de Perú, no sé si ya lo han hecho, pero bueno, si no hago una breve recapitulación, digo, está este dato que ha circulado ampliamente por los medios de comunicación de seis presidentes en seis años, lo cual, pues, evidentemente es una locura, y a mí me llama la atención ahora esto de autogolpe y de fallas a la democracia y así. La verdad es que disolver el Congreso en Perú no es así como algo muy poco común, ¿no? De hecho, digamos que quitando los interinos, el presidente anterior, Martín Vizcarra, que de hecho llegó por la destitución de Kuczynski el anterior, siendo él su vicepresidente, también disolvió el Congreso y llamó a elecciones parlamentarias porque el Congreso estaba dominado por el fujimorismo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay mucho racismo y mucho clasismo, digamos, cuando se juzga lo que pasó con Pedro Castillo, porque él es una figura que despierta, al igual que muchos presidentes actuales y presidentas en América Latina, mucho odio por parte de estos grupos conservadores, por decirles algo, ¿no? De estas élites. Entonces, creo que eso es importante decirlo. Ya habían pasado por ahí, Perú es el país con más presidentes y expresidentes de América Latina y quizá del mundo en investigaciones, por aquí veía una lista, Alberto Fujimori, Alan García con el trágico final, Alejandro Toledo, Jan Taumala, Pedro Pablo Kuczynski, es decir, en Perú hay una serie de factores que permiten que lo que pasó ayer no sea del todo extraordinario. El caso, digamos, de este año y cachito de presidencia de Pedro Castillo se puede analizar, pero pensemos que la figura esta rarísima de incapacidad moral se utilizó esta vez, se usó la vez anterior, ¿no? Los acusaciones de corrupción formuladas desde el Congreso se han usado contra todos los últimos tres presidentes, insisto, quitando estos dos interinos previo a la elección de abril de donde quedó Castillo, ¿no? La figura de incapacidad moral, leí en la mañana, lleva en la Constitución desde 1839 y se ha ratificado creo que diez veces hasta el último cambio de 93 y la verdad es que nadie entiende del todo qué es incapacidad moral, ¿no? O sea, como que que es incapacidad moral puede ser un tema de enfermedad, puede ser solo que el Congreso, que es un poder, digamos, unilateral en Perú, no es como aquí que hay dos cámaras, en Perú hay un Congreso, una cámara y ahí termina, digamos, no hay otro escrutinio a lo que se decida ahí, decida. Entonces, creo que, digo, vale la pena analizar que lo que pasó venía, digamos, ya de un revoltijo político suficientemente complejo, con además una crisis, hay que recordar que Perú fue uno de los países más afectados por la pandemia, entonces, sanitaria y económica ya súper fuerte. Entonces, llegó, digamos, Pedro Castillo ya de una serie de inestabilidades, la gente tuvo que escoger entre Keiko Ujimori y él, entonces, como que la verdad era previsible que iba a tener un mandato súper complicado, ¿no? Es difícil, digamos, desde acá seguir qué pasa con estas acusaciones de corrupción, porque insisto, los últimos presidentes han pasado por situaciones similares, uno de ellos, el último, disolvió el Congreso también, porque sí es su facultad, es una cosa que la Constitución permite, ¿no?, que ambos poderes se puedan destituir, y particularmente cuando el Congreso está rechazando, digamos, en al menos dos ocasiones al gabinete propuesto por el presidente, ¿no?, cuando sí hay una inoperabilidad. Entonces, todo lo que pasó es porque la ley lo permite y todo lo que pasó es porque es un cúmulo, digamos, de crisis políticas, económicas y sociales acumuladas ahí. Creo que, digo, de las investigaciones en contra de Castillo, de ser la supuesta cabecilla de una organización criminal y no sé qué, yo tengo poca información porque en realidad creo que hay poca información, ¿no? Lo que sé es que no han avanzado a pesar de los esfuerzos de esta fiscal que se ha vuelto una figura muy pública, y bueno, con base en eso es que se hace esta denuncia constitucional, que es, digamos, la figura que permite pasar por encima del fuero de Castillo para que finalmente pasara lo que pasó ayer. Pues no sé, o sea, creo que lo que yo podría decir al respecto es que hay muchos países en América Latina que están lidiando con estas cúpulas de derecha y a mí lo que me preocupa es que los congresos y la celebración, digamos, de estos grupos de derecha y sobre todo en nuestro país era como de, ya ven, qué bueno que existan contrapesos, ¿no? Qué bueno que haya otros poderes que puedan ser un contraste al poder presidencial en América Latina. Y la verdad es que ojalá fuera así en favor de la ciudadanía, ¿no? Ojalá el Congreso sirviera y ahorita vemos un vaso comunicante con México para que efectivamente si hay un abuso presidencial o un caso de corrupción, este, se defendieran los intereses ciudadanos. Pero lo que pasa es que solo es otra arma política de otros grupos políticos para defender otros intereses que no son los de la gente, ¿no? Y eso creo que un poco lo vimos también en México, ¿no? Si uno revisa la situación en nuestro Congreso y se debatió un poco entre broma, pero no, con esto de la reforma electoral en México ya llegaremos ahí, pero si valía la pena que tuviéramos la cantidad de representantes que tenemos, ¿no? O si de hecho deberíamos tener Senado, por ejemplo, porque efectivamente son cámaras muy caras y raras veces verdaderamente representan la ciudadanía, más bien sirven para sus negocios y defensas políticas. Entonces, bueno, creo que hay mucho que revisar, digamos, de vasos comunicantes en cuanto a quién está operando. No podemos como obviar que esto sucede a un mes de la visita de la OEA. Sé que fue convocada por el propio Castillo, lo cual es algo que también creo que vale la pena analizar. Pero bueno, claramente cuando hay muchas miras y presiones internacionales y sobre todo grupos de derecha con interés, como ayer claramente se manifestó, la presión para los gobiernos puede ser enorme, ¿no? Nadie va a poder gobernar con inestabilidades como las que tienen varios de nuestros países y con una polarización y división entre tantos países como la que está. Y creo que eso solo termina perjudicando a la gente, ¿no? Gente que por primera vez, por ejemplo, en Perú, digo, ahora habrá una mujer, pero había también un maestro rural que era como una novedad en cuanto a representación real de la población y nunca van a tener un chance verdadero si siguen operando, digamos, de forma cupular estos sectores políticos. Entonces creo que, digo, es importante analizarlo, por supuesto, por el hecho per se, pero también por lo que refleja de nuestro país y las reacciones que hubo. Y nada más ahí yo cerraría diciendo que me parece casi ridículo la gente que decía, ay, deberían ser Amlo y Lili Telles o cuándo un peruzazo, ¿no?, en nuestro país, cuando en abril hubo una consulta de revocación de mandato y la gente decía, no, que termine y se vaya, no es democrático, ¿no? Si se supone que todo esto pasa en defensa de la democracia, creo que en México justo dimos grandes pasos para avanzar en, o sea, de forma legal, ordenada y demás, como es el caso de la revocación de mandato, y ahora resulta que justo quienes lo rechazaron y quienes decían que era absurdo y que no servía como herramienta ciudadana, están pidiendo que pase lo mismo, pero vía la violencia, ¿no? Esto que escuchábamos ahora de cómo se bloqueó el paso para que llegara a la embajada es verdaderamente preocupante, o sea, es ya grupos interviniendo directamente en un proceso de asilo o de político, de política de alto margen, digamos, fuera de la ley, ¿no?, porque no se están usando los mecanismos que existen, sino la confrontación y la violencia, y eso a mí siempre me parecerá muy preocupante. Gracias, Luisa, es muy, muy interesante, como siempre, lo que planteas y nos haces un panorama amplio e histórico, así es que muchas, muchas gracias por estos seis presidentes que han pasado durante los últimos seis años. Dani, hace ratito se pasó un video y, bueno, nos comentas que no tuviste la oportunidad de escucharlo, y en ese video, que es una entrevista a un periodista que se hace por parte de Milenio, si es así de Milenio, ¿verdad? Él dice, habla de que Pedro Castillo, porque, bueno, se ha comentado que el fondo del problema no es el racismo ni el clasismo, pero él dice que Pedro Castillo es un analfabeta, que tiene un IQ de casi un idiota, eso a mí me parece gravísimo que diga, ¿no? Y, bueno, y él también señala que se le ha salvado al Perú de Sendero Luminoso y de un dictador como en el caso de Pedro Castillo. ¿Qué decir sobre esto? Esa sería una primera pregunta. Y otro que ya apuntaba ahorita muy bien, Luisa, el papel de la OEA, ¿no? El viernes pasado estuvo aquí con nosotros en la mesa Alina Duarte, y ella ponía muy bien aquí la discusión de la OEA, y bueno, veíamos que el viernes pasado la OEA respaldaba a Pedro Castillo, y el día de ayer ya vimos otra posición de la OEA en torno a, en particular de Luis Almagro, ya pues en contra de Pedro Castillo y respaldando a Dina Duarte. ¿Qué decir sobre este papel de la OEA en este proceso que se ha vivido en Perú también, querida Dani? Sí, bueno, primero sobre el racismo y el clasismo. Precisamente aquí, hoy en la conferencia, el presidente habló de eso, ¿no? Porque le preguntaban que cuál iba a ser la posición de México frente a Brasil, y él decía, vamos a esperar unos días, es lo correcto, y hablaba de que en algún momento Pedro Castillo le había contado cómo había mujeres que en la calle lo veían pasar y se tapaban la nariz, ¿no? O sea, con esta idea de que es serrano, de que es indio, o sea, un tema de un enorme racismo y un enorme racismo. Entonces, él por eso decía, yo lamento mucho, nosotros mantenemos la política de no intervención en los asuntos que decidan otros países, pero lamento mucho que fue siendo acorralado para al final tener este final que está teniendo, porque pues parte de que hay una, una, digamos que una cosa que las élites y las solidarquías nunca van a aceptar de un presidente emanado, pues, de la popularidad. Ahora, algo que decía Alina el viernes y con lo que yo coincido plenamente, también Pedro Castillo tuvo errores, porque fue dejando que en la medida en la que iban cercándolo desde el inicio, desde el primer día de su gobierno, lo fueron cercando, y entonces él fue haciendo concesiones, ¿no?, cambiando ministros que no eran como de agrado de, o de las empresas mineras, o de, o del ejército, iba, o de las élites empresariales, entonces iba haciendo concesiones, y una cosa que es real es que esas concesiones, pues, se pagan, y eso es una cosa que a mí me inquieta, pues, del discurso que dio ayer, ahora, pues, es su sucesora, se me fue ahorita el nombre. Sí, porque ella, pues, justo llamó a la unidad nacional, ¿no?, y a decir que, pues, va a hacer un gobierno con todos los partidos, o con todos los colores, y entonces, pues, eso es pensar que en algún momento esta élite que no le permitió gobernar, o sea, porque esa es la realidad, no lo dejaron ni siquiera salir del país, ¿no?, como para venir a la reunión de la Alianza del Pacífico, o sea, no lo dejaban, y sobre esa élite es la que tendría que pensar que sí va a querer perder, pues, los privilegios que tiene, porque cuál es el problema de todas estas cosas, o de los planes de gobierno, que ya hemos platicado aquí mucho de los gobiernos progresistas en América Latina, que se enfrentan a planes de gobierno o propuestas electorales que, a la hora de aplicar, pues, no son viables para un mundo que es totalmente capitalista, hipercapitalista. Entonces, aunque ella ahora tenga un discurso que dijo, retomó el mensaje de, o las palabras de Francia Márquez en Colombia, de hablar de los nadies, ¿no?, o sea, que al final dijo que va a gobernar para los nadies, tratando de hacerlo con una, con la misma élite, o sea, con la misma gente, y tratando, pues, es como un sin sentido, porque no van a querer, porque tienen que perder sus privilegios, o sea, ¿quién quiere perder sus privilegios?, ¿por qué no quieren ver la realidad?, ¿por qué una persona racista no quiere ver que es racista?, pues, porque eso implica perder privilegios, ¿no?, ¿por qué una persona clasista no?, o sea, ¿por qué una persona que tiene mucho dinero y poder para hacer cualquier cosa?, pues, no quiere ver que esa forma o esa estructura social tiene otros marginados, y por eso la gente acepta y te dice, no, es que siempre ha habido muchos pobres, y es que pobres van a haber siempre, y desigualdad, y, claro, no lo aceptan, pues, porque implica que pierdan esos privilegios, ¿no?, y entonces, no lo quieren, no lo van a aceptar, entonces, esta idea, y yo sí creo que ese fue uno de los errores desde el inicio de Pedro Castillo, de ir cediendo espacios, ir cediendo espacios en un plan de conciliar, y ahí estaba el tema del abrazo a Bolsonaro, o de una serie de cosas, ir tratando de conciliar con gente que jamás lo iba a aceptar, y que no lo aceptó, y que llegó hasta el punto este, en el que el nivel de acorralamiento fue tal, que también lo llevó a tomar, pues, una decisión equivocada, que al final es como, bien dice, el presidente López Obrador les da armas, para que ahora todo el mundo te lo comparen con Fujimori, digan que es como un Fujimorazo, que pues no tiene nada que ver, ¿no?, o sea, Fujimori, con todo, en 1993, o 92, con todo el poder del ejército, no solo disolvió el congreso, disolvió, intervino todos los poderes, la judicatura, o sea, el poder judicial, lo que sería la fiscalía hoy, o sea, intervino todos, y persiguió y secuestró opositores, no tiene nada que ver con la figura que vimos ayer de Pedro Castillo, solo, totalmente solo, sin el consenso en su gabinete, sin el consenso de las Fuerzas Armadas, sin el consenso de la, ahora sí, de la OEA, ¿no?, que pues la OEA, pues, juega el papel que ha jugado en América Latina, o sea, la OEA es un tema, ¿no?, porque, porque Juncho Almagro fue funcionario en el gobierno, se lo debemos a, a Pepe Mujica, que es este, pues, una de las, ¿no?, ya saben, de mis favoritos, y, y bueno, pues, por él llegó a la OEA, pero la OEA juega el papel que juega, ¿no?, no, 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 no es nada más en el caso este de Perú, ha sido en el caso de Bolivia, sino en el caso de Brasil, ha sido en todos los casos, jugando nunca en favor de los gobiernos democráticos, siempre, y en todos, cada uno de los casos ha sido jugar en favor de, pues, de los intereses que pueden tener los países que tienen, o que, o que quieren pretender ampliar y mantener su dominio en la región. Entonces, pues, creo que eso es lo que ha pasado, también me, me, pues, llama mucho la atención que, que esto sea justo, o que haya coincidido, porque no tiene nada que ver, pero coincide con lo que ocurrió en Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, en la decisión esta judicial, que apenas estábamos tratando de digerir qué cosas implicaba la decisión judicial de, pues, la sentencia en su contra, y, y vemos esto. Entonces, si hay, o sea, si, ahorita lo decía el presidente, decía, pues, si es un ejemplo, o sea, si hay que considerarlo como ejemplo, porque pues son, son todas estas cosas que están pasando y que van cercando a, a los gobiernos que no tienen un amplio apoyo popular, porque lo que hay que decir con, con Pedro Castillo también es que había perdido, o que por lo menos la base popular que le llevó algo al gobierno no estaba articulada ni organizada. Entonces, es muy difícil que, pues, salga, salgan a defender. Gracias, gracias, Daniela. Luisa, a propósito de todos estos comentarios racistas, hay, tenemos una serie de imágenes que se hicieron muchos memes también en redes sociales, prácticamente en todo el país, colocando precisamente así al presidente López Obrador, y así, son una suerte de comentarios, y mucha gente lo empieza a vincular también con, porque se hizo tendencia a este Sigues Tú, López Obrador, se hizo tendencia ayer todo el día, y bueno, una parte del día, y el día de hoy todavía en la mañana sigue haciendo tendencia de Sigues Tú, AMLO, y este tipo de imágenes, asociándolo precisamente a lo que sucedió con Cristina Kirchner, y van haciendo, pues, esto es toda una suerte de la derecha, lo pienso ya en un nivel también continental, también con un papel importante del gobierno de los Estados Unidos, que siguen jugando en todo el continente americano. ¿Qué decir en esta parte, identificas, mi querida Luisa Cantú, que es, pues, estas corrientes de derecha, hace rato entrevistábamos a un peruano experto en el tema, y tenemos precisamente ese artículo, el fatídico artículo 113 de la Constitución de Perú, donde precisamente hablan de incapacidad moral. Si puedes poner este artículo otra vez, mi querido Leonardo, por favor, porque a la hora de que preguntábamos, ¿no?, incapacidad moral o física declarada por el Congreso, en realidad, esta, este, este artículo 113, prácticamente, lo que está, ha hecho fue legalizar los golpes de Estado. Legaliza el golpe de Estado de quien esté controlando en ese momento el Congreso de la Unión de Perú, y a la hora de legalizar ese golpe de Estado, como ya lo habían hecho, pues, sí, Pedro Castillo comete el error de querer madrugar con otro golpe de Estado, cuando ya le había aplicado y estaba a horas de que lo destituyeran, es, es a todas luces evidente que se desesperó, pero más allá de eso, preguntábamos a este experto, bueno, ¿y a qué se refiere con incapacidad moral? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se define una incapacidad moral? Y dice, pues, nadie sabe. En el país, nadie sabe, no hay una definición de incapacidad moral. Y finalmente, el golpe de Estado, ya lo habían dado anteriormente, y la narrativa mediática es el golpe de Estado y el dictador, Pedro Castillo, mando de dictador, pues no controlaba nada, vaya, ni a su escolta controlaba, ni la escolta que le pidió, llévenme a la embajada mexicana, no, lo llevan a la prefactura, y ahí queda detenido. ¿Qué decir al respecto de todo esto, mi querida Luisa? Híjole, sí, bueno, que tienes toda la razón en esto del cambio de narrativas, porque como siempre, pues, la mayoría de los medios de comunicación son de derecha, ¿no? Entonces siempre, lo vimos con el caso de Bolivia, lo vimos en su momento con las acusaciones en contra de Lula, ¿no? Siempre aprovechan, digamos, estas narrativas. Me parece súper curioso porque justo hablando ahora como de estas grandes figuras, Cristina, el propio Lula, Dilma, ahora Pedro, ¿no? Como que parece que las investigaciones de supuesta corrupción avanzan muchísimo cuando son líderes de izquierda y cuando son líderes de derecha muy pocas veces, ¿no? Particularmente en Perú también es curioso como ver esto, se les acusa justo donde le duele mucho a la ciudadanía, ¿no? Los últimos dos presidentes llegaron ahí, digamos, con el apoyo popular, articulado, desarticulado, porque tenían este lema como anticorrupción. A Vizcarra se le acusó de una especie como de cartel inmobiliario y, bueno, a Pedro de ser cabecilla de una organización criminal que da, digamos, contratos a sus amigos, un poco en el mismo sentido que Kirchner, ¿no? El caso Odebrecht también empezó de una forma distinta en ciertas personas de América Latina que de otras, ¿no? Y el caso de México ahí está, nadie de derecha, bueno, el caso de Lozoya, pero pues no se ve para dónde va, ¿no? Entonces siempre es curioso como el Poder Judicial, digamos, desde las fiscalías hasta los jueces, la parte de MP y sus equivalentes y la parte de jueces, avanza muchísimo en algunos procesos y en otros se hace de la vista gorda. Y bueno, eso es interesante. Lo de lo del racismo y el sigues tú, López, a mí me parece esquizofrénico particularmente, porque esa es la misma gente que usó el hashtag y las playeras, porque mandaron a hacer playeras de terminas y te vas, ¿no? Entonces como que lo que quieren es un golpe, no quieren utilizar las herramientas que existen en la ley, que además el presidente en este caso les dio, Andrés Manuel López Obrador, o impulsó, porque podemos decir que es una lucha ciudadana, pero bueno, que él materializó, digamos, con esta propuesta de revocación de mandato, ¿no? Solo quieren este golpeteo, quieren aprovechar justo su control de narrativas para seguir exacerbando el clasismo y el racismo que conserva sus privilegios, como ahora decía Dani. Entonces, híjole, pues no sé, lo que lo que creo que nos debe de quedar como lección es justo no subestimar, a pesar de los triunfos de la izquierda a las derechas, porque sí están articuladas, porque sí reaccionan muy rápido, y porque en casos como el de Perú tienen muchas herramientas legales a su favor, esto que decías de que hay un artículo que legitima los golpes de Estado, bueno, todo el proceso es así, o sea, para destituir un presidente necesita pedirlo el 20% del Congreso, el 20, e igual que acá, ¿no? Necesitan dos terceras partes votarlo para aprobarlo, y puede pasar en dos horas, ¿no? O sea, no hay como mayores contrapesos, o digamos como más candados en el proceso, como por ejemplo sí podría haberlos aquí en México, y eso pues va a seguirle pasando a Perú, siempre que haya alguien que no le convenga a este poderosísimo Congreso, que de facto, aunque es un sistema presidencialista como en América Latina, creo que solo Ecuador, Venezuela y Perú tienen congresos que no son bicamerales, sino de una cámara, y es pues un sistema en realidad parlamentario, porque tienen muchísimo poder, y lo acabamos de ver, y creo que ahí también, digo, valdría la pena, yo no lo he hecho aún, pero un poco esto que vimos ayer de Perú, ¿no? De Lima, perdón, ¿dónde está el apoyo de Pedro Castillo, no? ¿Cuáles son las poblaciones que le impulsaron y cuáles son las que lo están rechazando? Y un poco entender justo la dinámica de estas ciudades, porque es también lo que pasa aquí en México. Hay sectores históricamente marginados a los que les surge un cambio, y sectores que, como sin mucha información, como vimos en la marcha del INE aquí, votan por la defensa de privilegios, ¿no? Entonces creo que también ahí como que vale la pena analizar demográficamente dónde esté el apoyo, porque justo si te apoyó un sector rural importante y te detienen en la ciudad, también hay como una desventaja de narrativa, que es lo que vimos ayer, ¿no? Y sí, la cobertura que yo vi en los medios, la verdad, fue muy desafortunada, como que si uno no se sentó a buscar mucha información, lo que parecía es que era un presidente que prometía ser austero, pero terminó siendo un dictador populista corrupto, ¿no? Cabecilla de una organización terrible, y al final se hizo justicia con esta fiscal que tiene unos meses en el poder y el Congreso, que insisto, hizo lo mismo la vez pasada, destituyeron a Vizcarra, y quien llevó el proceso se quedó como interino, ¿no? Y entonces, claro, mucha gente se queda con la idea de, claro, es que estas figuras que prometen ser héroes del pueblo, un poco como en este guiño que siempre se hace para criticar a López Obrador, terminan siendo iguales o peores, y las acusaciones son por corrupción, que era su bandera, y ahí es donde juega el tema moral, ¿no? Que justo es como lo que les distinguiría a las figuras de izquierda sobre la derecha, y al desarticular eso, pues sí... Y quien llevó el proceso... Perdón, no sé si fui yo eso. Les digo que anda medio mal mi audio. No, fue el mío, fue el mío, fue un error mío. Bueno, igual ya había acabado, pero sí, o sea que solo de ahí decir también que la percepción importa mucho, y ahí juega mucho que en América Latina, creo, hay un poder judicial claramente favorecedor de cúpulas económicas, que normalmente son de derecha, y los medios de comunicación que trabajan, digamos, en el cambio de narrativas, ¿no? Y lo hemos visto en todos los ejemplos que ponían ahora Brasil, Argentina, ahora con Perú, y pues no hay que tomarlo a la ligera cuando empezamos a ver que esa es la petición que se articula en México. Sí, totalmente de acuerdo. También yo quería pedirle su valoración sobre esto que tú dices ahorita, Luisa, Brasil, Argentina, y bueno, también Correa, ¿no?, que en algún momento le habían sentenciado a ocho años de prisión, y bueno, pues está el proceso también en contra de él, o el intento, ¿no?, de Rafael Correa en Ecuador, y ahora el caso de Perú, y sí, lo que hemos visto, y que hasta el momento sigue siendo esto que decía Ernesto, tendencia hasta esta mañana lleva ya más de veintitantas horas siendo tendencia de AMLO, sigues tú, y otros, ¿no?, hashtag en torno a de que después seguirá él, ¿no?, que será su destino y acabará en la cárcel, y sobre esto, ¿qué decir, Dani, sobre esta campaña también mediática que se ha desplegado en las redes de manera, pues, muy, muy intensa, y también este avance de la derecha que decía Luisa, yo pensaba ayer en Vargas Llosa, ¿no?, pensaba que estaría él pensando en torno a esto que se está viviendo. Él es español, no te equivoques, Luisa. Sí, claro, él es español, ya no piensa, entonces, este, ya de peruano ya le queda absolutamente nada, tienes toda la razón, pero fíjense, sí pensaba mucho en él, ¿no?, y sobre todo en este encuentro que organizó en España, ¿no?, en su patria, y que él decía, pues, el avance del comunismo está en todos los espacios, y haciendo referencia a Perú también, entonces, pues, sí, yo estoy de acuerdo, hay que tener mucho, mucho cuidado en torno a esto, y, bueno, pareciera también, como dice ahorita Luisa, que todos los conflictos a partir de la prensa iniciaron con Pedro Castillo, ¿no?, estaba viendo los análisis económicos que había en torno al gobierno de Pedro Castillo, y, bueno, para algunos analistas, ahí empezó la gran conflictividad económica, la inflación, el no crecimiento, y, bueno, pues, eso me parece que también es una narrativa que hay que ir desmontando, y eso, por un lado, entonces, pedir tu valoración sobre esto, y lo último, perdón, Dani, que haga muchas preguntas, pero las podemos ir ligando, sobre la cuestión de la geopolítica, ¿no?, o sea, que si tú considerarías, por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas del Perú, la cordillera de los Andes es la principal fuente de depósitos minerales del mundo, ¿no?, entonces también hay que ver en términos geopolíticos la nación peruana, ¿cuál sería tu valoración también al respecto, querida Dani? Sí, son muchas cosas, y fíjense que ahorita me quedé pensando en esto de, lo de, porque esto de la incapacidad moral, me recordó mucho también a, a Correa lo acusan de una cosa que se llama influencia psíquica, o una cosa así, o sea, como que, como que si telepáticamente o tuviera influencia sobre la gente por, por, por alguna cosa psíquica, o sea, unos términos tan raros como el de, el de Lula, que era corrupción pasiva también, esos términos que de pronto, uno, sí, de dónde sacan tanta imaginación a veces los legisladores para, para inventarse términos con los que se puedan destituir a los presidentes, es una cosa realmente alucinante. Sobre este asunto que, que preguntas, Violeta, de la, de la geopolítica, pues, sabes que es un tema que yo he tenido permanentemente, como he traído a esta mesa, porque, porque estoy absolutamente convencida de que esos hilos son los que a veces nos falta seguir cuando hacemos los análisis de lo que se está jugando en esta región, en en América Latina, en medio de estas crisis energéticas, y todo lo que a veces no nos deja, no nos dejan ver el ruido de las redes sociales, ¿no? Porque hay muchas cosas que están de fondo, y claro, aquí había una oligarquía que, por eso decía, el tema de ceder a los empresarios mineros, espacios, o sea, todo ese tipo de cosas, pues, están jugando, están jugando en esta idea de desestabilizar, o de no dejar gobernar a los, a los gobiernos. No es que sean involutos, o que no cometan errores, o que no tengan contradicciones, eso ya lo hemos platicado también. Claro que tienen contradicciones, tienen muchas contradicciones, y cometen muchos errores, algunos más, algunos tienen menos pericia política, que, como era, estábamos hablando hace poco de Boric, y ahora de, de Pedro Castillo, ¿no? Hay otros que tienen mucho más colmillo, como el presidente que tenemos acá, o como Petro, que, pues, que pueden lidiar un poco más con esta, con estas, este, pues, con estas ofensivas que hay desde, desde los grupos y las eluses de poder, pero el punto es que cuando, cuando nos, nos dejamos como llevar por la emoción inicial de, ah, esto es, esto es, es como lo mismo, es el mismo gobierno, o las mismas cosas, o hace, es como si no ha cambiado nada, o lo que dicen ahorita, la crisis económica y política de Perú, bueno, Pedro Castillo tenía un año y medio en el país, nada más la, la terrible crisis de Perú, con la pandemia del VIH, que es el país del planeta que tiene más muertes por VIH registrados, muchísimo más que cualquier otro, pues, fue antes de Pedro Castillo, o sea, todas las crisis vienen de una consecución de crisis, es, es, Pedro fue el sexto presidente en seis años, en una semana, Perú pasó por tres presidentes, y hoy, lo recordaba López Obrador en su conferencia, pues, Perú fue el país que no dejó, cuando sacaron a Evo de, para traerlo a México, pues, que no dejó que aterrizaran a cargar gasolina en su territorio, ¿no?, que no le dejó pasar por ese espacio, entonces, Perú viene de una serie de conflictos permanentes, constantes, que no, por eso se eligió a Pedro Castillo, que era, no tenía partido político, bueno, sí, compitió por uno, pero, pero vamos, no era un hombre que viniera de una estructura política, sino que era un profesor serrano, porque la gente estaba harta, hartísima de los políticos, estaba harta de, de lo, de la corrupción constante de un grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, y de ir viendo salir presidentes, uno tras otro, de, de los gobiernos, por esta enorme crisis que trae arrastrando de los últimos veinte años. Entonces, eso hay que considerarlo, porque no es un tema de, es más bien, Pedro Castillo, nunca, jamás logró afianzar, o instalarse en el, en el gobierno, en el pueblo, no, nunca logró consolidar y sentarse bien para empezar a gobernar, no lo dejaron desde nunca, y entonces, bueno, pues, sí, con poca habilidad viene a pasar esto, pero, ¿qué es lo que está detrás? Pues, son estos intereses económicos, todo, dirían, en los clásicos del periodismo, seguir la ruta del dinero. ¿A quién le conviene que, que estos gobiernos no funcionen? ¿A quién le, a quién le conviene que, 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 por lo menos estas propuestas de, de, de fortalecer a los, a los gobiernos, o sea, los bienes nacionales, que no todo se privatice, que no todo pase a poder de las transnacionales, que es lo que había pasado en los últimos treinta años, pues, ¿a quién le conviene? Y, pues, por ahí uno va hilando de dónde vienen estas ideas y estas campañas que son, que son comunes en toda la región. Esto de decir, eres el próximo, eres el próximo, este, pues, es como el mismo intento de, sí, de ganar, de ganar los discursos, de ganar las narrativas, de ganar la percepción, porque todos estos, muchas de estas cosas, de estos movimientos sociales y de estos, de estas faltas de apoyos populares se generan por percepción, por percepción de los medios, por percepción de la rumorología, bueno, en la pandemia lo vimos claramente, o sea, se, se dejan, se, se lanzan rumores y se generan percepciones equivocadas en, en, en las personas, ¿no? Entonces, pues, tiene esa intención. Ahora, pues, es más difícil acá, porque el presidente tiene mucho colmillo, y, pues, como bien dice Luisa, pues, les puso la herramienta en la mesa hace un año, ¿no? Si lo querían sacar, pues, hubieran ido a votar por la revocación del maldato y ya. Es que, no, es que, al no ir y al hacer campaña, pues, no participar en la revocación, pierden total legitimidad para ahorita decir, pues, no lo queremos, pues, ahí estaba, pues, lo hubieras dicho y ya no lo tendríamos, ¿no? Entonces, para mí, creo que ahí es donde, donde aquí los grupos opositores, pues, que, que, que pueden tener la misma fuerza y a veces a lo mejor el mismo dinero, pues, van perdiendo. No, 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 no han enfrentado, han enfrentado a un presidente mucho más sábico. Ya, gracias, gracias, mi querida Daniela. Luisa Cantú, déjame, si te parece bien, vamos pasando al siguiente tema, y que tiene que ver con el caso de Israel Vallarta. Bueno, pues, no se le modificaron las medidas cautelares como se esperaba después de diecisiete años de estar preso, pues, va a tener que seguir preso, y decía también hace unos meses el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que no se habían acreditado todavía casos de tortura, no, sí, que no se habían acreditado casos de tortura, cuando, pues, hasta en video, lo vimos al aire, las imágenes, y además de otro de las situaciones particulares, pues, Florence Cases, pues, sí, fue liberada ese mismo año, y este hombre sigue ahí preso, pues, quién sabe quién es la mano que mece la cuna, pero vaya que sigue teniendo mucho poder en el poder judicial. ¿Qué decir al respecto, Luisa? Sí, híjole, sí, este está todavía, bueno, no, están igual de complicados los temas, pero ahí, digamos, explicar un poco el limbo legal en el que está Israel Vallarta. Justo la diferencia con Cases es que Cases tenía una sentencia. Al tener sentencia, como hay otros casos, como, por ejemplo, este que está ahora muy, bueno, que hoy se va a votar, de hecho, ya por fin, en la corte, el de duda razonable, o el caso de Juana Hilda González Domelí, parte del caso Wallace, al ya tener una sentencia, hay otras instancias que pueden intervenir. Podría haber un indulto presidencial, podría aplicar la ley de amnistía, podría aplicar lo que pasó con todos estos casos que mencionaba, que es que la Suprema Corte diga, oigan, aquí algo estuvo muy mal en el proceso, lo voy a revisar yo y lo atraigo. Pero al estar Israel en prisión preventiva, oficiosa, porque, no, sí, oficiosa, porque la suya es de, porque tiene un delito grave de acusación, no hay nadie, nada que nadie pueda hacer mientras no se le sentencien, ¿no? Nadie le puede ayudar ninguna de estas otras instancias a las que han podido acudir todas estas demás personas. Entonces, como está en prisión preventiva, lo que pedía la defensa es, bueno, entonces, que siga su mismo proceso, que está tardando miles de años por alguna razón, pero con un brazalete. Y durante todo este periodo, tanto Marisa, en su esposa, como sus familiares, lo que habían estado es como arreglando todos los requisitos que te piden, ¿no? Que demostrara que no iba a salir del país, que demostrara que tenía un lugar donde podía estar y demás, y todo esto se había acreditado. Pensábamos todos, digo, no solo porque salió un documental que el presidente recomendó, no solo porque vimos en cadena nacional la tortura, no solo por todo esto, ¿no? Que, bueno, hay un, digamos, este mismo argumento de efecto corruptor tendría que aplicarle a Israel, pero justo no se puede porque no hay sentencia, ¿no? El de Florence Casés. Pero bueno, otro de los temas como políticos muy importantes al respecto era que hay dos personas en el mundo, hasta donde entiendo, o eso nos explicaba ayer mi colega Elia Almanza, que tienen 17 años siendo jurídicamente inocentes en la cárcel, ¿no? Este caso muy famoso de México que está en la Corte Interamericana y ahora Israel Vallarta. En ningún otro país los MPs y las MPs se tardan 17 años en poder probar una acusación que están haciendo, ¿no? Y lo que pasó ayer fue muy lamentable porque fue como una situación de revoltijo de temas. La única excusa, digamos, por la que el plazo constitucional que es de dos años puede extenderse es si el proceso se tardó más por culpa de la defensa, ¿no? O sea, nadie podría estar en prisión preventiva más de dos años, excepto si el proceso en teoría lo retrasó la propia defensa de la persona que está en prisión preventiva, ¿no? Entonces, lo que argumentó la jueza era que todavía había procesos que desahogar, digamos, y que eso no era culpa suya, sino de las partes, y que entonces no podía hacerle el cambio de medida cautelar. Y esto, la defensa de Israel Vallarta dice que es falso, que de hecho se desistieron ya de todo lo demás para que pudieran cambiarle la medida cautelar. Perdón, hay que te interrumpa, porque ese dato no lo, yo no lo tenía claro, yo decía, bueno, ¿por qué la defensa no ha solicitado el cierre de instrucción? Para que ya precisamente, pues entonces la defensa ya lo solicitó. Ya, ayer en entrevista a su primo Alejandro Cortés Vallarta y Mari Sáenz nos decían, ayer, antier fue, perdón, que sí, que ya habían desistido de cualquier proceso, digamos, que pudiera estar abierto para que se pudiera llevar a cabo este cambio de medida cautelar. Y que aún así, la jueza argumentó que no se habían desahogado, ¿no? Todas las peticiones, digamos, de la defensa. Entonces, pues, rarísimo, porque nadie termina de entender qué es justo lo que está deteniendo este proceso. Y digo, incluso si hay personas, ¿no?, que no estén convencidas, digamos, de que todas estas irregularidades son suficientes jurídicamente para que salga, ¿por qué no lo sentencian? O sea, si están seguros de que debería estar en la cárcel, pues, senténcienlo, ¿no? Y ya. Si le otorgan una sentencia en la primera instancia, que es lo que estamos esperando, se abren posibilidades jurídicas para él, para que lo revise una segunda instancia, para que, ¿no?, apliquen todas estas otras figuras de las que ya hablaba al principio. Pero al no hacerlo, solo está en un limbo legal. Y lo peor es que no sabemos, como no hay un precedente, porque no hay gente que ha pasado más tiempo en prisión preventiva, no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos si puede pasar ahí toda su vida, no sabemos si, ¿no? O sea, como que cuál es el límite o el margen de esto. Y a mí lo que me parece increíble es como esta opacidad en la que opera el poder judicial, ¿no? ¿Cómo puede alguien tener un caso 17 años sin que alguien diga, oigan, el poder de la judicatura, o así de... Claramente estás en una negligencia brutal. Entonces, bueno, pues, es como muy paradigmático de justo que no importa cuántos poderes independientes y reformas de independencia hagamos a nuestros sistemas, sí hay grupos de poder que siguen dominando, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que, al parecer, estos grupos de poder se llevan muy bien con el fiscal Gertz Manero, y que tienen más poder que el presidente López Obrador, porque a mí me parece increíble que el presidente López Obrador haya dicho en la conferencia mañanera que la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, se haya comprometido a revisar este tema, independientemente del caso per se, de si creamos que cometieron el delito del que se les acusa o no, se le montó una... se hizo un montaje sobre una detención falsa, se le torturó en cadena nacional, se le grabó confesándose sin su defensa, y eso se transmitió en las principales televisoras del país, es una cosa ridícula, o sea, digo, no hay manera de que alguien que respete la ley hubiera admitido eso como pruebas, ¿no? Pero bueno, ahí está todo. Entonces, la verdad es que esto habla mal, digo, de... o sea, es el caso, digamos, de Israel Vallarta, pero habla mal de todo nuestro país. Un sistema de justicia que permite irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta manera nos pone en peligro a todos. Cualquiera de nosotras y de nosotros está en peligro de pelearse con alguien a quien no le convenga, o como en el caso de Duda Razonable, de estar parado poniendo gasolina y que si a alguien se le ocurre inculparte, acabes en la cárcel sin posibilidades de defensa, ¿no? Yo lamento muchísimo, la verdad, que no se... que no se haya concretado la extensión de periodo en la presidencia del ministro Saldívar, porque es el único que ha impulsado mucho estos temas, ¿no? Es quien defendió la atracción del caso de Duda Razonable, bueno, Margarita Reos-Farjat con el tema de... del caso Wallace y demás, justo porque lo que dicen es, hay demasiadas irregularidades que están pasando desapercibidas en nuestro sistema, ¿no? El caso de Duda Razonable que se ha votado hoy, por ejemplo, el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz-Mena, lo que dice es, hubo unas en las posturas orales, digamos, hubo unas contradicciones brutales de quienes acusan, que salieron a armar un... pues una especie de historia que no tenía sentido, tenían momentos de pausa, como que estaban claramente en contradicción, ¿no? A pesar de tener el derecho a guardar silencio, los tres acusados decidieron hablar, hicieron un relato coherente, ¿no? O sea, como que tenía todo el sentido, no hicieron pausas, su relato tenía todo el sentido, ¿no? Y eso no importó a la hora de deliberar, porque ya se había hecho un juicio previo, ¿no? Es decir, ya habían decidido que eran culpables. Todas estas cosas son las que la Suprema Corte ahorita está diciendo, oigan, hay un montón de huecos en nuestro sistema, el anterior, que es bajo el que se está ajustando, juzgando Israel Vallarta, que bueno, pues ya se quitó, pero hay quienes están todavía bajo esas reglas, y el nuevo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a corregir, pero en la propia Suprema Corte también hay quienes defienden a estas figuras, como al Isabel Miranda de Gualas y demás. Entonces, la posibilidad de que se generen precedentes e instrucciones a las que la gente se pueda acoger cuando tiene faltas al debido proceso, dependen también de una pugna política, ¿no? Entre quienes sí quieren corregir eso, y quienes están defendiendo a todos estos grupos anteriores que hicieron y deshicieron con nuestro país, incluido quien pudo hacer un fracaso en cadena nacional, un fracaso, un montaje en cadena nacional. Entonces, o sea, el caso de Israel Vallarta como que toca las diferentes corrupciones del sistema por muchos lugares, y particularmente su limbo es, tiene esa desgracia, ¿no? Que nadie más lo va a poder sacar de ahí hasta que haya una sentencia que al parecer pues no tiene ninguna prisa. Y por ahí digo, nomás en corto contaría que uno de los abogados me dijo, es que ¿qué juez se va a atrever a decir ahorita? Ah, pues sí, me equivoqué y te tuve 17 años en prisión, ¿no? Siendo inocente. Y entonces la apuesta era justo esa, que entonces por lo menos se diera el cambio de medida cautelar, y ahora se lo niegan. No es el fin de su proceso, tiene la posibilidad de apelar a esta decisión, pero bueno, pinta a que tiene una vez más todo el sistema en contra, ¿no? Y bueno, recordar nada más rapidísimo que fue él, pero toda su familia, o sea, todos sus primos, ¿no? Su familia entera fue perseguida judicialmente de forma brutal por este grupo de poder con el que creemos se peleó, ¿no? O bueno, al menos en, digamos, la versión pública de los hechos tuvo esta confrontación. Entonces, pues, pinta muy complicado para él y para todo México, la verdad, tristemente. Pues sí, como dices, querida Luisa, estamos ya viviendo el quinto año del gobierno del presidente López Obrador, y bueno, pensamos que cuando él llegara a la presidencia y esto iba a tener un nuevo rumbo, y bueno, pues no ha sido así. Como dices, los grupos de poder están atrás, deben ser durísimos, ¿no? Durísimos, y bueno, sobre eso yo quería preguntarle a Dani, ¿qué opina, no? ¿Qué ha pasado? Aunque hay una, pues, esperanza, como dice Luisa, de que la defensoría pública va a apelar y pedirá que se revise esta medida cautelar, bueno, pareciera que el escenario no es muy positivo, no obstante, es una pequeña esperanza. ¿Qué decir sobre estos 17 años que lleva Israel Vallarta sin sentencia en la cárcel, querida Dani? Mira, hay poco que, ahora sí que voy a aplicar esta de que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Luisa, porque es poco lo que se puede agregar a lo que acaba de exponer. A mí lo que me interesa, o lo que creo que sí nos tiene que ocupar, es centrarnos en esta necesaria, urgente para mí, reforma al Poder Judicial, que sean, y además esta mirada que nunca tenemos, o sea, porque hay una falta, o sea, hay una falta de quienes son los, o sea, de la juez, o sea, de quien es el juez, o sea, de quien tiene que impartir justicia, o tiene que darnos las definiciones, y, ¿no?, y los que saben mucho, y los que han estudiado muchísimos años las leyes para poder determinar si un caso es o no es, si se cumple o no se cumple, y que son así como lo máximo, ¿no?, los jueces intocables, porque han estudiado tanto y porque hablan en un lenguaje que nadie entiende más que ellos. Pero, pues la ley dice que en dos años máximo tienen que tener sentencia, y si tiene 17, o si se ha pasado 15, pues esta mujer jueza ha tenido que, o sea, incurre en un acto interés, ¿no?, fuera de la ley, está fuera de la ley, y alguien tendría que poder sancionarla por eso, porque independientemente de todas las consideraciones que pueda tener la defensa en términos de que hay, bueno, bueno, si ya de todas maneras, o que lo lo sentencien como culpable para que luego se apele, o que le cambien las medidas cautelares para que pueda tener otro tipo de casos. Independientemente de todo eso, hay 15 años de retraso de una juez, ¿no?, fuera de la ley. Entonces, ahí tiene que haber una forma de sancionar a los jueces que actúan mal, y esa es la parte que nos va a quedar pendiente, sí, de esta administración, porque pues ahí, o sea, es que es como muchos pleitos, hay muchos frentes abiertos, ¿no?, pero la reforma al Poder Judicial yo creo que es una de las cosas las que más tendríamos que metemos, porque si no se hace un círculo, o sea, ahorita, bueno, tenemos las fiscalías que no han funcionado, ni la Fiscalía General, ni ninguna Fiscalía Independiente, o sea, no han funcionado, a lo mejor les falta tiempo para cuajar, pero vamos, que no hay una que digamos está, o sea, que era, que iba a ser como la salida que se daba desde la sociedad civil para poder tener una mejor procuración de justicia, era que las fiscalías fueran autónomas, bueno, pues hasta ahora no ha pasado, que no hemos logrado tener avances en la procuración de justicia, pero la otra parte del eslabón, porque aunque las fiscalías sean autónomas y funcionen de otro modo y tengan a lo mejor tiempo que madurar, pues la otra parte, pues es que el que imparte justicia tiene que pensarse como un impartidor de justicia y no como alguien que, pues, nos receta las leyes de memoria, aprovechándose de que el resto de los mortales no entendemos nada de ese lenguaje, ¿no? Y entonces, pues, nos dicen una serie de cosas, al final, para hacer juicios y sentencias que también tienen sus intereses, porque pues es que también estamos llenos de eso, ¿no? De jueces que juzgan en función de intereses que no necesariamente son los de la justicia. Y que quienes actúan mal, quienes liberan a quienes no deben liberar, o quienes, como en este caso, está en total ilegalidad, porque lleva 15 años en ilegalidad con ese caso, o sea, no, 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 está saltándose la ley al no sentenciar, pues también debe tener algún tipo, pues, de, de sanción, y esa es la parte a la que nosotros tendríamos como que enfocarnos, creo yo, con muchísima más atención en los próximos años. Todo lo demás que dijo Luisa, pues ya, no hay mucho más que agregarle al caso concreto de Israel Vallarta, ¿no? Más bien creo que, que sí nos abre y sí nos muestra todas las fallas que tiene el el poder, el el sistema judicial en México. Gracias, Daniela. Dice José Luis Rivero, el caso de Israel Vallarta no es un caso de violación a sus derechos, y ese no es motivo para dejarlo en libertad. Analiria Escalante, ¿de quién es responsabilidad que Israel no tenga sentencia? Sam San, ¿quién se anima a meter mano al poder judicial? ¿Y hasta cuándo va a llegar un presidente de la corte con dimensión de justicia social, Carmina Romero? ¿Cómo puede ser eso? Es manejo mañoso de la ley, pobre Israel, qué injusticia, tan fácil que salen todos los delincuentes por faltas al debido proceso, como Luis Tua, son Margolis y La Wallas quienes siguen teniendo gente dentro de las fiscalías, por eso mueven hilos y hacen lo que quieren, pues ese Margolis, Isabel Miranda de Wallas, esos son los que deberían estar presos y no lo están, y se ve lejos de eso. Cerraría ya que se nos acabó el tiempo, Luisa, y que también sé que ya te tienes que mover. Nada más una valoración a propósito ahorita de que mencionaban este, esto que mencionaba Daniela, y que el presidente lo señaló también en algún momento en la mañanera, ahora que ya Arturo Saldívar deja a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pero dice, pero quedan a deber en el Consejo de la Judicatura Federal, y vaya que si sigue quedando a deber ese Consejo de la Judicatura Federal, ¿cómo, qué balance así, resumidamente, perdón que nada más te lo digo así, este, con tan poco tiempo, pero resumidamente, ¿qué balance tendrías tú del papel de Arturo Saldívar? Bueno, yo honestamente creo que ha hecho una muy buena mancuerna, efectivamente creo que el Consejo de la Judicatura es un tema al que, uno, como decía Dani, ¿no?, porque quién sabe qué idioma hablan, que no es el español mexicano, es bien difícil, digamos, seguir lo que sucede ahí, ¿no?, pero el trabajo como más fácil o que como que yo entiendo mejor, es esta mancuerna que justo han hecho con la Defensoría Pública, ¿no?, y digo, cada semana han salido mujeres que estaban presas por posesión de drogas y que eran, ¿sabes?, tenían dos hijos, estaban en relación violenta y las cacharon cargando el paquete del marido en un camión un día, no había un caso de una persona indígena de Guerrero que en un paquete había un nombre y resultó que ese nombre escrito de marihuana era el mismo que el suyo y estaba en la cárcel, o sea, hay una serie de cosas ridículas que estaban pasando en nuestro sistema de justicia y creo que tanto él, Saldívar, digamos, en Mancuerna, con Etza y Sandoval, sí se han enfocado a ver, ¿no?, este tema de las preliberaciones y de la amnistía a mí me parece un gran acierto, que tiene muchos pendientes también, pero bueno, hay que empezar por algún lugar, ¿no? A mí me gusta discursivamente mucho, digamos, Saldívar porque es como muy feminista y muy como pro derechos para todas las personas, ¿no? Ha sido como muy controversial en muchos momentos por decir cosas como personas gestantes, por ejemplo, pero yo lo aplaudo, ¿no?, me parece sumamente inclusivo, me parece pues de las pocas figuras que abiertamente son pro aborto, ¿no?, y que sea el presidente de la Suprema Corte me parece sumamente valioso. No estoy segura de que las mujeres que tienen la mano levantada para sucederlo vayan a ser así de intensas, ¿no?, en este tema. Creo que la Suprema Corte tiene en este momento oportunidad, insisto, de generar precedentes con varios casos de irregularidades terribles. Digo, yo sé que, repito, como lo que el caso de Juanahilda, pero es que sí es muy importante que se genere un precedente ahí, justo por eso, porque en México, además de estas cosas horribles que hemos dicho del sistema de justicia, hay una profunda misoginia, que es un doble impedimento para las mujeres para el debido proceso o el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, también como que que eso esté en la mira gracias a que, no lo impulsó él en ese caso, Margarita Rios Farjad, pero bueno, sí, él siempre ha tenido la misma postura sobre el caso Wallace, ¿no?, a diferencia de muchos otros que también están por ahí levantando la mano. Creo que hay momentos que se le han cuestionado mucho y yo no sé si, como que para mí es agridulce, porque, por ejemplo, con el tema de validar la movida presidencial para que las Fuerzas Armadas se queden más tiempo en tareas de seguridad pública, ¿no?, a él no le tocaba, digamos, analizar la medida per se, ¿no?, le tocaba ver si había inconstitucionalidad en eso, como que a veces creo que es muy complejo su papel, porque literalmente, a pesar de su convicción sobre el tema de fondo, lo que tienen que analizar es la forma, porque para eso existe la Suprema Corte, únicamente acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y, bueno, en excepciones este tema de amparos directos, ¿no?, en cada una de sus salas. Entonces, como que creo que, la verdad, políticamente se le ha juzgado por estar alineado, o eso se dice, con el presidente, y pues yo no sé, si es verdad que en algunos temas ha permitido, digamos, que se mantengan proyectos suyos, digo, en algunos como, ¿no?, reformas estructurales o reversa de reformas de redes estructurales como la energética, a mí me parece espectacular. En otras de seguridad tengo mis dudas, pero bueno, yo no tengo la capacidad de interpretación jurídica que tienen las ministras y ministros, ¿no? Yo sí creo que de las figuras que tenemos en este momento disponibles para presidir la Corte, él ha sido fantástico porque ha puesto sobre la mesa temas de justicia o injusticia que no habían estado antes ahí, ¿no? Y sí tiene un chip distinto, digamos, en cuanto a debido proceso, en cuanto a lo que es justicia social, ¿no? Este hecho de que le parezca más importante evaluar el contexto de muchas personas mexicanas en prisión que la ley per se, creo que es muy novedoso, ¿no? Y creo que no lo habíamos visto antes, hay gente, pues ¿cuántos jueces deciden así? Justo aquí veía un caso la semana pasada, los tres chavos de la calle, hace un par de semanas, perdón, que el juez decidió que porque no habían evitado un homicidio que pasó en la misma cuadra donde ellos estaban, eran culpables en pandilla, o sea, teniendo figuras así en nuestro Poder Judicial, la verdad es que Saldívar es alguien a quien yo voy a extrañar mucho. Muchas gracias, querida Luisa. Dani, pues también ya se nos acabó el tiempo, pero también, ¿cuál es tu valoración? Yo estaba pensando ahorita que hablaba Luisa de la cercanía también que tiene a través de TikTok, que es impactante, ¿no? El número de seguidores y de los likes y de los... Bueno, yo lo veo ahí con mi hija, que es una chica muy chiquita todavía. De acuerdo, de comunicación, la gente. Se proyecta, ajá, como tú decías, Luisa, por ejemplo, ella está enteradísima del tema del aborto por el ministro Saldívar, ¿no? Y bueno, pues sí, me parece que hay una cercanía con un sector, el sector ahora la generación TikTok, ¿no? Y bueno, y él ha puesto aquí temas centrales. ¿Qué decir sobre esto? Por cierto, ¿tienen cuenta de TikTok ustedes? Sí, claro, claro, desde que el ministro Saldívar tiene cuenta de TikTok, tenemos que tener todos cuenta de TikTok. No, bueno, yo le iba a hacer la broma aquí ahorita a Luisa, de decir, sí, ya nos hemos dado cuenta que lo vas a extrañar, porque ya es un poco evidente, ¿no? Que coincide y que le gusta y que el personaje es un personaje con el que, o sea, que el balance de Luisa siempre es positivo. Échale ahí, mira, está colorada, está colorada. No, 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 pero ya. Es que nunca me quiso dar entrevista, nada más ahí por sí. Ah, ¿no? Ah, no, bueno, pues ahí hay que ponerle un punto malo ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ven que no soy vengativa, así. No, pero sí, pues es el presidente, es el, es el, 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 el ejemplo de lo que sí se puede hacer con TikTok, ¿no? Porque a diferencia de las, de, de, de las cuentas que pueden tener otros políticos, digo, eh, Claudia Shein, Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard pueden ser muy simpáticos sus videos, pero uno no se entera de nada de su plataforma política en TikTok. Y a diferencia de él, eh, o de, o de otros, eh, en el caso de Saldívar, Saldívar utiliza el TikTok para ser didáctico con la gente, para hacer las leyes, ¿no? Y las, y las discusiones jurídicas, técnicas, eh, difíciles de entender para los mortales que se dan en la corte, hacerlas fáciles y accesibles para chicas de dieciséis años. Esa es una cosa de la que yo sí creo que hay que ponernos a aprender. ¿Cómo baja ese lenguaje tan difícil? Él lo explica en un TikTok y luego lo ves como se está acomodando ahí su, su, este, pues, sus, sus cosas estas que se ponen para la sesión, su bufandita, ¿no? Su oficina, o sea, tiene una forma de llevar la cuenta que la hace muy cercana a una, incluso con la diferencia generacional, pues, es un hombre de sesenta y tantos años y, 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 y lo hace cercano a los jóvenes que son los que usan las cuentas de TikTok, pero no solo eso, les da información. Eso creo que es central y ha sido muy importante la forma de comunicar del ministro Saldívar. Esa es la que yo voy a, a extrañar más, más que, más que, más que al ministro como Luisa, pues, yo voy a extrañar la forma, la forma de comunicar que tiene, la forma de hacer pedagogía a través de sus cuentas y de sus explicaciones de estas decisiones que a veces son muy, muy, muy difíciles de entender de la corte. Y creo que lo más importante, sí, o sea, el balance es bueno, pero los, pero vamos a tener pendiente el tema de la reforma al al poder judicial. Independientemente de que sus orientaciones en estos cuatro años, yo también coincido, me parece que hay muchos más positivos que negativos, creo que esa reforma es súper necesaria, porque si no va a seguir siendo el círculo vicioso, eterno, del que no vamos a salir pronto. Ya, pues muchas gracias, Daniela, Luisa, aquí ya me están regañando, ese IP, YP, Ledesma, sin TikTok, se parece a Mafalda respecto a la TV, bueno, no sé a qué se refiere con eso, se parece a Mafalda, a mí me encanta Mafalda, pero bueno, yo tengo cuenta de TikTok, pero nunca la he usado, no, este, nunca la he usado. Ahora hay que explorar, es que ya no somos de la generación TikTok. No, no somos generación, pero hay que hacernos, hay que hacernos, también tengo cuenta de Instagram y tampoco la... Bueno, yo qué decir, yo no tengo cuenta de nada, así es que mejor ni digo, no tengo cuenta de nada, solo correo electrónico, así es, soy peor. Ve tu paz mental, ¿eh? Sí, sí se ve que claramente algo está mejor en ti que en el resto de nosotros. Yo coincido, yo coincido, eso, estar fuera de las redes nos da paz mental, digo, lo tenemos que hacer porque no nos queda de otra para ver qué están haciendo, muchos, muchos actores, qué está pasando y cómo se está moviendo esa otra realidad, pero la verdad es que cuando logramos estar algunos días fuera de redes, dices, que, o sea, ¿no? La tranquilidad que te da y la paz mental ahora sí, como Kung Fu Panda o como, no sé cómo le llaman a eso, pero es así de, ah, puedes estar en otro nivel. Entonces, sí, sí se nota Violeta que está fuera de redes. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, gracias Daniela, Luisa, nos vemos la próxima. Gracias, Luisa, gracias Dani. Chao. 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 Chao.